Muchas gracias Milma, primero un cordial saludo para ti, para todo tu equipo y bueno por tu intermedio a toda la población de la ciudad del Alto que bueno desde el día de mañana ya estamos ingresando a un aniversario más de vida. Entonces un saludo cordial a toda la ciudad del Alto. Exactamente, así es, la población está a la espera que nuestras autoridades puedan anunciar obras ya que también siendo realistas hay hermanos que están de acuerdo con los proyectos, hay hermanos que no están de acuerdo podemos decir. Hermano Rogelio por favor, ¿cuál es la agenda para el aniversario de la urbe y altiña? ¿Qué actividades se va a realizar ya que se inicia mañana primero de marzo? Así es hermana Milma, el día de mañana estamos dando el inicio a nuestros actos festivos por estos 38 años de aniversario y bueno el día de mañana estamos iniciando con una isa de bandera a muy tempranas horas de la mañana. ¿Está en Jachauta? Este proyecto tan importante que va a ayudar mucho en el de aquí a un año, dos años en el descongestionamiento y las salidas de los vehículos que realizan hacia el nivel nacional y también internacional. Este proyecto se va a realizar acá en extranca de Sencata, ¿no? Entonces va a haber un acto muy importante con seguramente con todas las organizaciones sociales y bueno las autoridades también llamadas por él. Entonces en ese entendido vamos a ir desarrollando todo el acto protocolar hasta llegar hasta el día lunes. Hermano, un breve detalle acerca del distribuidor. Ustedes desde el consejo han realizado la aprobación correspondiente. ¿Con cuánto de presupuesto, hermano? Miren, a ver, vamos a hacer una pequeña cronología de todos. Gracias, ya. De todos. Muy bien. Primero hemos aprobado la distribuidora, la intersección que se va a realizar entre la avenida Bolivia y la avenida Costanera, con un monto casi 30 millones. Posteriormente hemos aprobado también un proyecto de distribuidora puente a desnivel acá que se va a realizar en extranca de Sencata, casi con un valor de casi de 50 millones. Es un proyecto bastante grande que va a tener también una conexión y una distribución a todo lo que es el norte de la ciudad del Alto. Ahora, como le decía, este proyecto que se va a dar inicio el día de mañana, tiene un costo más de 22 millones, que realmente es un aplauso que han hecho realmente nuestros hermanos de la ciudad del Alto, porque el tráfico ya está totalmente agonizado. Tenemos que ordenarnos entre los gremiales, el transportista, la FEJUV, y todas las organizaciones sociales para tener una mejor condición de vida. Hermanos, mañana es esa actividad. El día jueves, ¿qué actividad tenemos tomando en cuenta? ¿El viernes también se prevé un desfile? Sí, el jueves, bueno, estamos con algunos proyectos y entregas de obras digitales, zonales, y el día viernes vamos a tener ya el desfile cívico-militar, con la presencia de nuestras autoridades nacionales, departamentales, municipales, y todas las autoridades que estamos haciendo la invitación, al mando policial, a las Fuerzas Armadas, a nuestros diputados, a nuestros senadores, y lo más importante, que vamos a tener la presencia también de nuestro hermano, de nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora, y nuestro gilata vicepresidente, David Choquehuanca. Hermano, un breve detalle, que es importante para toda la población, como Consejo Municipal ustedes siempre realizan las sesiones, y también el mandatario Luis Alberto Arce Catacora, siempre llega a cada departamento, a cada municipio que le invitan para la sesión ordinaria. Acá en la ciudad del Alto se realizará este evento de sesión ordinaria. Mire, hermana, Bueno, como nunca, como nunca en la historia, tal vez en la historia de hace 10 años atrás, estamos teniendo la presencia de nuestros mandatarios del Estado. Ustedes saben muy bien de que el anterior gobierno nunca ha venido a nuestros aniversarios, siempre nos han mandado representantes, han preferido viajar a otro lado, a Venezuela, a reuniones. Entonces, el Alto creo que ha sido la quinta rueda del auto, ¿no? Y hoy está siendo presente, está siendo presencia nuestro presidente, nuestro vicepresidente. Y eso es lo más resaltante, ¿no? Lo que aplaudimos también, y bueno, no podría ser también de otra manera, porque el Alto le ha dado, le ha devuelto la democracia, el Alto le ha dado, tal vez, el poder con los más de 70% de voto. Entonces, creemos de que se merece la presencia de nuestras autoridades. Y eso es lo que hoy resaltamos. Mire, el día lunes nosotros, como corresponde el Consejo Municipal, va a hacer la sesión de honor acá en Hachauta, a las 11 de la mañana. Y bueno, ya se han cursado todas las invitaciones también a nuestras autoridades y también a todos los organismos internacionales quienes están acentuados en nuestro estado plurinacional. Exactamente, el mandatario Luis Alberto Arce Catacora, entonces, va a participar en la sesión. ¿Dónde se va a realizar la sesión? Tomando en cuenta, acá en la Alcaldía Quemada, mayor parte, ¿ustedes es la casa matriz, podemos decir? Así es, miren, si bien nuestra Alcaldía Quemada, que está ubicado en la Ceja del Alto, es la institución emblemática, histórica, donde, bueno, siempre se hacían las sesiones de honor, pero hoy, hoy por hoy, también tenemos que ver la comodidad, ¿no? Y bajo la coordinación con el protocolo de nuestro presidente, hemos visto la necesidad de poder realizar en el Salón de Hachauta, también por el espacio mismo que hay de hermana, miren, nosotros apenas acá entran más de 100 personas, casi máximo hasta 200, ¿no?, haciendo un esfuerzo total. Y, bueno, en el Salón de Hachauta, tenemos un espacio de mayor cantidad y también mayor comodidad. Eso es por el cual se ha decidido también de llevar adelante en este espacio, y, bueno, bajo la coordinación siempre con todo el personal de nuestro hermano presidente. Hermano, muy importante esta actividad que se va a realizar. Para empezar, resaltamos la presencia del mandatario Luis Alberto Arce Catacori, y también del vicepresidente Gilata David Choquehuanca, ya que también la población se manifestaba. El exmandatario Evo Morales nunca ha llegado acá a la Ciudad del Alto. Es la versión de la población de nuestros hermanos salteños. Hermano, ¿qué opinas respecto? Ya que también algunas concejalas del movimiento al socialismo ya señalaban que sería una discriminación, ¿no?, invitar al exmandatario. Bueno, discriminación de ninguna manera. Nosotros vamos a siempre trabajar con las autoridades que realmente están legal y legítimamente constituidos. Hoy por hoy el presidente, ¿quién es? Don Luis Arce Catacori, vicepresidente del hermano Choquehuanca. Entonces nosotros no podemos, pues, sobrepasar la autoridad. Ellos son los máximos representantes de nuestro Estado. Ya tuvo su momento, se le hemos invitado y nunca ha venido, ¿no? Nunca ha venido a la Ciudad del Alto. Entonces, creo que por hoy siendo dirigente de un sector, no tiene esa fuerza, tampoco nosotros no podemos traer a una persona que nos va a restar. No queremos tener incidentes como ha ocurrido en otros departamentos. Hay un rechazo muy fuerte de la Ciudad del Alto hacia don Evo Morales. Entonces, creemos que hay que cuidar la imagen primero del presidente. Hay que cuidar la seguridad y, bueno, nosotros no podemos arriesgarnos en invitar personas que realmente ya han pronunciado las organizaciones sociales. Ya es persona que no está ya al cariño como antes, ¿no? Entonces, es mejor evitar un problema mayor que tener una presencia de autoridades realmente constituidas. Hermanos, ustedes como Consejo Municipal van a participar en el desfile que se va a realizar el día viernes. Así es, miren, el día viernes nosotros estamos participando con todas nuestras organizaciones sociales. Y aquí lo novedoso es que ya no vamos a ingresar como funcionarios públicos en primera fila, sino vamos a dar preferencia a nuestros hermanos de las diferentes organizaciones sociales, ¿no? Siempre viendo la institucionalidad, donde ellos están organizando también. Y creemos que se debe dar preferencia a nuestras organizaciones sociales, quienes son la voz del pueblo, quienes son lo fundamental para que esta ciudad tenga este desarrollo. Entonces, nosotros como funcionarios públicos o servidores públicos vamos a ingresar al último, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro para que también nuestro hermano presidente y vicepresidente y todas las autoridades invitadas puedan hacer presencia, ¿no? A todas nuestras organizaciones sociales y también a los funcionarios públicos. Muy bien, hermano, y muchas gracias por el detalle correspondiente. Recalquemos de dónde van a estar partiendo nuestros hermanos y dónde va a estar el palco central. Especialmente, porque la pregunta para que la población pueda tomar sus precauciones correspondientes, ya que algunos hermanos el día viernes aún se van a trasladar a sus campos laborales, podemos decir, para que también nuestros hermanos puedan salir un poco más temprano. ¿A qué hora estaría iniciando este desfile? Sí, mi hermana, primero aprovechar tu medio de comunicación y hacer la invitación extensiva a todos los hermanos de la ciudad del Alto, quienes están acá acentuados también con las diferentes empresas, industrias, actividades económicas, para que podamos acordar un año más de vida. En ese entendido, el desfile va a iniciar acá en la avenida 6 de marzo, a la altura del cuartel Ingabi, o más arriba, desde ahí se va a hacer toda la organización, y el palco principal va a estar en la calle 3 y 4 de la avenida misma, 6 de marzo. Entonces, va a ser encarguida de su vida, invitarles a todos ustedes, queridos hermanos, para que podamos hacer presencia y decir a nuestro hermano presidente y a nuestro hermano vicepresidente de que la unidad prima en la ciudad del Alto. La unidad debemos reflejar en el desfile cívico-militar y también en nuestra sesión de honor que vamos a realizar como Consejo Municipal. Excelente información, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Usted ha escuchado las declaraciones del presidente del Consejo Municipal acá de la ciudad del Alto, Rogelio Maldonado, quien también les dio los detalles correspondientes de los actos que se van a realizar. Estamos a las vísperas, a unas horas de iniciar con los festejos correspondientes. Hermano, por favor, recalquemos la invitación para toda la población y también hay obras para la ciudad del Alto. También la población está a la espera de las obras por parte del gobierno nacional. Así es, hermana. Miren, primero, agradecerte, hermano, por esa cobertura. Quiero decirle a mi población de la ciudad del Alto de que como Consejo Municipal vamos a hacer cumplir los proyectos que hemos aprobado, los proyectos que hemos aprobado se dé cumplimiento en la ejecución dentro de los plazos establecidos. También vamos a pedir y vamos a seguir coordinando con el gobierno central para que nos puedan anunciar proyectos tan importantes que tan desagrado lo tiene nuestra ciudad del Alto. Hemos visto con mucho dolor que nosotros hemos sido los primeros en fortalecer la democracia y hoy por hoy tal vez somos una ciudad muy desagrada. Esperemos de que nuestro presidente, nuestro hermano vicepresidente, pues puedan anunciar proyectos grandes para nuestra ciudad del Alto, tal cual siempre que se ejecute en los próximos años, porque hemos visto muchos compromisos, los mismos que nunca han sido cumplidos. Entonces, nuevamente, invitar a toda la población y agradecerte, hermana Vilma, por esta cobertura que me da. Así es, las puertas de Voz TV, Canal 49, siempre están abiertas para toda la población en general. Sean autoridades, ejecutivos, autoridades del gobierno nacional, sin olvidarnos del ciudadano de a pie. Muchas gracias, hermano. Siempre te vamos a estar esperando en otra oportunidad las novedades para que su persona también pueda hacer conocer a toda la población. Gracias, hermano. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias.